¡Viva que la casa! ¡Mi DJ Ventura, desde la playita viejo! ¡Ánimo! ¡Ese lo arma, la cura, vamos a ayudar, hermano! Mi DJ Andanteo por la playa Me encontré una colata Andanteo por la playa Me encontré una colata Me dijo que le vengo a un poco Me dije que quiero a papaya Me dijo que le vengo a un poco Me dije que quiero a papaya No quiero un poco de gallo Me quiero una papaya Que sea de una tecanita Que sea de una americana La mexicana sonita Quiero también las tecanas La moncilla ni me quiera Me quiere quedar papaya ¡Ay, ay, ay! ¡Dame, quédame con papaya! ¡Rebanada por rebanada! ¡Ay, qué bebo! ¡A la moncilla! ¡A la moncilla! Encontré una mulata Me dice Levento un poco Le dije quiero papaya Me dijo Levento un poco Le dije quiero papaya Y el papaya con rayado Un poco una papaya Un poco de tapar